Los goles son amores y con lo, lo, lo entendí Nacimos en el Perú, yo soy crema igual que tú Todo lo vivido por el balón y la pasión El desafío llegará, universitario brillará Vamos la U, a celebrar un nuevo triunfo A pesar de los problemas yo te sigo y creo en ti Vamos la U, vamos con fe y la esperanza Dejarlo todo en la cancha, el sentimiento y la pasión Vamos la U, la popular está en la casa Heredero de una raza que se juega ganador Vamos la U, y dale U Vamos la U, y dale U Si este mundo gira y gira como un gran balón La alegría popular, la queremos festejar Hoy debemos de salir buscar el gol Dale campeón, nadie nos puede parar Vamos la copa a levantar Vamos la U, a celebrar un nuevo triunfo A pesar de los problemas yo te sigo y creo en ti Vamos la U, vamos con fe y la esperanza Dejarlo todo en la cancha, el sentimiento y la pasión Vamos la U, la popular está en la casa Heredero de una raza que se juega ganador Vamos la U, y dale U 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 ¡Gracias!